Estoy en contacto con Rubén Pouso, que es el protagonista de un hecho verdaderamente impactante. Estaba haciendo snorboar en el cerro Cabiahue, cayó a un pozo de 15 metros, es como que se abrió la tierra, no sé qué es lo que ocurrió, ya nos va a contar. Estuvo ahí adentro unas cuantas horas hasta que lograron rescatarlo. Él llevaba su cámara y pudo registrar todo lo que le ocurrió. Pero es realmente llamativo que se haya salvado y que haya salido ileso de semejante acontecimiento. Estoy en contacto con Rubén Pouso, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos. Rubén, buen día desde Canal 12. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos ahí? Hola. Bueno, estamos viendo lo que te tocó, madre mía. Me tocó caer en una grieta que se abrió ahí en la montaña y nada, empecé a caer para abajo, así fueron cuestiones de segundo nada más. Qué miedo. Claro, pero vos venías, bueno, el snowboard es como una especie de esquí, ¿no? Pero con una sola tabla. Sí, con una tabla. Con una sola tabla. Claro, es una tabla. Y vos venías y no viste la grieta, una grieta que apareció de golpe, ¿cómo fue eso? No, esto ocurre así. Nosotros subimos hasta la cima de la montaña con mi compañera, una amiga que me acompañó en ese viaje. Y cuando llegamos a la cima, ya eran las 4 y 20 de la tarde, más o menos, ya habíamos bajado varias veces. Y bajamos, subimos, perdón, y cuando me preparo para empezar a deslizar por la montaña, prácticamente me chupó la montaña y me fui para abajo. No, la grieta no estaba. Ajá. Se abrió en ese momento que yo me paré para empezar a bajar. Ah, mirá vos. Ah, lo estamos viendo ahí. Ahí estamos viendo y me da la sensación de que entraste medio como apretado en una grieta no muy ancha por lo que vemos. Porque ahí vemos un rescatista que me parece que entra medio ajustado. Claro, sí, sí, no, no. Cada vez se iba haciendo más fin a medida que yo estaba al bajo del todo. Yo logré, yo caí parado en el último de la grieta y la grieta seguía en realidad para abajo. Ah. Hasta que me quedé trabado con un pedazo de hielo y bueno, ahí logré sacarme la tabla y empecé a querer correrme un poquito hacia mi izquierda. Porque tenía miedo que se me caiga más nieve arriba y me deje secundado. Claro, claro, claro. Y cómo, bueno, ¿tu compañera es la que da alerta de lo que había ocurrido? Sí, ella en todo momento se portó de fierro, viste, porque agarra y en vez de venir a tratar de socorrerme o ver qué me había pasado, fue directamente a buscar a la patrulla de seguridad que estaba ahí a 30 metros. Ah, bueno. Pero tuviste una suerte bárbara que estaban ahí nomás. Sí, bastante, la saqué bastante barata porque el cuerpo de seguridad cuando viene la primera vez a ver cómo estoy, me preguntó, ¿te quebraste? ¿Te pasó algo? No, le digo, estoy bien, caí parado y me trabé parado. Claro. Abajo del todo. Uf, madre. Y me dice, ¿pero estás seguro? ¿No te duele el cuerpo? ¿No te duele el hueso? ¿No te quebraste nada? Sí, sáquenme de acá, le diría. No, qué bárbaro. Escuchame, Rubén, es decir, que si tu compañera no avisaba, tu caída ahí pasaba totalmente inadvertida. Claro, sí, porque nadie iba a saber que me tragó la tierra, literalmente. Claro. Y Rubén, ¿y hay gente que hace esa actividad ahí en esa zona? ¿Normalmente se hace en compañía de alguien o hay gente que lo hace solo, por ejemplo? No, hay gente que lo hace solo, pero bueno, también, por lo general, uno siempre va acompañado por estas cosas que pueden llegar a pasar, pero por lo general, el cerro, yo quiero dejar en claro que el cerro es muy seguro, ¿viste? Yo también tuve un poco de negligencia, ¿viste? Como es esto, querés buscar adrenalina, buscar nuevas pistas, y hay partes que no están delimitadas. Claro. Yo remetí, pero vi que mucha gente se tiró por ese lado de la montaña, entonces yo traté de también seguir esos pasos. Pero yo pasé por otro lado que no había pasado nadie. Claro, o sea que esa parte de la pista no estaba habilitada ni delimitada, digamos. Claro, cuando uno va a hacer snowboard, pasa por diferentes lugares, no prácticamente va por la pista que está impuesta por el cerro, ¿viste? Marcada. Sino que, bueno, también es parte de lo lindo también es hacer snowboard. Yo lo que quiero, a ver, yo no, 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 con esto no quiero ni dejar mal parado al cerro, ni a los rescatistas, en todo momento se portaron excelente conmigo, ¿viste? Claro. ¿Y cómo te sacaron? ¿Con arneses? ¿O bajó uno de ellos? Bajó uno, bajó un rescatista que primero estudió todas las posibilidades que habían para subirme. Yo estuve dos horas ahí abajo, más o menos. Sí, sí. Un montón. Y claro, porque había, latente debe haber estado la alternativa o la posibilidad de un derrumbe, porque... Claro, también, aparte no se, no se, no sabían cómo me iban a encontrar, si desmayado, quebrado, o algún trágico final, pero gracias a Dios salió todo bien. Pasaste frío ahí. No, ¿sabés qué no? Porque como uno siempre anda con la ropa, viste, adecuada para la nieve, frío iba a pasar si me, no, ya me pasaba que no me encontraban, viste, de noche sí. Claro, claro, claro. Pero no, la verdad que se portaron muy bien y que bastante profesional en el momento del rescate, ¿no? ¿Te ligaste algún reto, Rubén, por parte de los rescatistas, por haber usado un sector o una ruta que no estaba marcada? Eh, no, sí, me dijeron que, bueno, viste por estas cosas, ponemos banderas para que no pasara por acá. Claro. Yo lo entiendo, por eso yo les dije, yo lo entiendo, mucha gente lo hace, pero bueno, a ver, tampoco nunca uno se va a pensar que ahí va a haber una grieta abierta y que prácticamente estaba cubierta con nieve. ¿Ahora te vas a volver a subir, vas a volver a hacerlo, al trayecto? Sí, ahora me estoy recuperando de los golpes, pero estoy tratando, viendo, porque ya cerró la temporada en Caviagüe, pero en el Cerro Bariloche todavía sigue hasta el 14 de octubre. Bueno, pero no te desvíes, seguí ahí la ruta. Todavía tenés tiempo. Seguí por la misma ruta. Sí, por la ruta delineada, no, y esto es para crear conciencia también, por ahí si vienen a algún cordobés a pasear acá, porque los cerros son hermosos acá, Caviagüe es una zona re linda, y aparte de eso, para los que recién empiezan también es lindo, y no tiene muchos obstáculos. Entonces, por ahí, para que cuando vengan, sigan las normas de seguridad, ¿viste? Más que nada. Y lo bueno también, lo bueno es que, como bien contás, las normas de seguridad y de vigilancia, ahí son permanentes, porque la patrulla estaba ahí a 30 metros, es decir, que están vigilando permanentemente la gente que está haciendo esa actividad. Claro, sí, sí, más allá de que, porque por ahí no solamente, esto es la primera vez que se cae una persona dentro de una grieta, ¿me entendés? Y fui yo, justo, pero muchas veces por ahí se tuercen el tobillo, las rodillas, se pegan, entonces las patrullas de seguridad son muy importantes en un cerro. Está bueno, está bueno. Bueno, Rubén, queríamos charlar con vos, porque vimos tu experiencia, digo, bueno, la vamos a preguntar, a ver cómo ha sido esto de caerse en un pozo 15 metros y mirar para arriba y hay todo nieve. Y estar dos horas ahí abajo. Sí, dos horitas ahí abajo. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho, gracias por comunicarse y bueno, a seguir adelante con los deportes de aventura. Bueno, está muy bien, está muy bien. Un abrazo grande. Gracias. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, mirá vos, ¿no? Imponente la nieve, ¿no? Sí, respetar, respetar. Para algo están los caminos delimitados, respetarlos, ¿no? Lo mismo cuando uno asciende algún cerro. Y dificilísimo. 15 metros que se haría hasta acá. Mucho más que esto, claro. Acá nosotros tenemos 13 con 30, así que son dos metros más. Ah, todo. Qué bien que me diste.